Ahora que nuestra comunidad está confinada en casa, es muy importante que no deje de latir el gran corazón de Alcohólicos Anónimos. Para mantener activa nuestra agrupación, los miembros del personal de tu oficina plenitud nos adaptamos a las condiciones que impone la emergencia sanitaria. Nos mantenemos unidos y trabajando desde casa. Nos quedamos a trabajar en casa para que siga fluyendo la experiencia, fortaleza y esperanza. Los trabajadores de plenitud te seguimos brindando nuestros servicios a pesar de la cuarentena. Te recordamos que nosotros no recibimos contribuciones directas de la comunidad. Cada que adquieres una suscripción, un compendio, un audio o alguno de los 50 productos que ofrecemos, estás financiando a tu oficina plenitud. Ponemos a tu disposición el compendio 13, lo mejor de plenitud Alcohólicos Anónimos, y a partir del 15 de mayo del 2020, la edición conmemorativa de El Lenguaje del Corazón. Puedes enviar tus pedidos desde ahora, ya que por ser un tiraje único, rápidamente se agotará. Ayúdanos a superar el rezago económico que nos está dejando esta contingencia. Lo lograremos cuando fluya tu generoso apoyo hacia plenitud. Musica 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 Gracias por ver el video.